¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, bueno, la verdad que un día importante, reunidos con todos los ministros, las 24 jurisdicciones, con asistencia perfecta, en lo que es, bueno, un poco la evaluación de una temporada que ha sido histórica, ya los números creo que todos los conocen, que todos los saben, que la gente en gran medida, una gran parte de los argentinos argentinos, han podido viajar, han podido disfrutar de las vacaciones, con muchos desafíos para lo que viene, nosotros estamos convencidos que el turismo es una de las grandes herramientas que tiene la Argentina para el desarrollo de los próximos años, y ahora ya en una etapa, diría, si bien todavía la pandemia continúa, estamos pensando en etapa de pospandemia, que tiene que ver con el turismo receptivo, con la gran posibilidad que tiene Argentina en términos de turismo receptivo, de recibir turistas extranjeros en todo nuestro país, en las 24 jurisdicciones, con un plan muy agresivo, en una primera etapa con países limítrofes, y después, por supuesto, recibiendo gente de todo el mundo. ¿Usted hizo referencia también a lo que es el previaje que ha saltado la grieta? ¿Marcó eso como referencia? Sí, sí, vi que en alguna nota lo dije y vi que rápidamente los medios lo tomaron, porque parece que todo lo que salta la grieta es noticia, así que lo celebro, yo creo que es algo donde los argentinos tenemos que empezar a construir consensos, sobre los consensos y no sobre las diferencias. Y el previaje, sin ninguna duda, recién hablábamos con algunos ministros también, tiene un nivel de aceptación de más del 80%, ¿no? Es aceptado por quienes piensan de una manera, por quienes piensan de otra, por legisladores oficialistas, opositores, por gobernadores, opositores, que piden que continúe el previaje. Así que, donde encontramos puntos de coincidencia, donde encontramos políticas que le cambian la vida a la gente, es donde tenemos que focalizarnos, es donde tenemos que hacer eje, y es donde tenemos que hacer que esas políticas públicas continúen. El previaje es un caso de éxito. ¿Puede tener esa consecuencia de fuerza de ley? Ojalá, es la idea. La verdad que en los últimos, obviamente, el país en las últimas semanas tuvo como prioridad fundamental el acuerdo con el FMI, lo cual es lógico. Creo que es importante que hayamos llegado a ese acuerdo, porque nos da un marco de previsibilidad para que Argentina pueda seguir creciendo. Recién hablaba con Alejandro Grandinetti, ministro de Turismo de acá de Santa Fe, y me contaba, bueno, que la provincia, como casi toda la Argentina, vive un proceso de recuperación económica muy importante, era importante consolidar ese proceso de recuperación, era importante el acuerdo con el FMI, y ahora seguramente vienen un paquete de leyes que van a ser importantes para los próximos años de la Argentina. El turismo y la ley de previaje es una de ellas. ¿Cuándo se va a implementar justamente el nuevo sistema de previaje y qué es lo que se va a implementar para atraer turistas extranjeros a la Argentina? Bueno, lo que tiene que ver con el turismo, sobre todo te diría receptivo, nosotros estamos con una campaña muy agresiva en países limítrofes, sobre todo en abril y mayo, que son dos meses que nosotros creemos que vamos a tener una posibilidad histórica de revertir la balanza, que históricamente se van más argentinos de los que... Se van más dólares de argentinos que viajan afuera de los turistas que entran. Creo que tenemos una gran posibilidad entre mayo y abril, sin ninguna duda, así que estamos reforzando con publicidad digital, seguramente también con algún paquete de estímulos materiales para los visitantes que vengan de Brasil, de Chile, de Uruguay, sobre todo, con esos tres destinos. Y después, como le contaba antes a tu compañero, trabajar con los destinos de larga distancia, donde nosotros sabemos que Argentina tiene una gran posibilidad. Lo que tiene que ver con previaje, estamos terminando de ultimar los detalles, va a ser un previaje diferente, lo que está asegurado es la continuidad, un previaje que esté más focalizado, que tenga que ver con contratemporada. La verdad que el turismo, como decíamos al principio, estamos convencidos que va a ser uno de los motores de desarrollo de la Argentina. Lo que tenemos que lograr ahora es extender la temporada, no es que sea para quienes vienen a invertir en turismo, que sea un negocio de todo el año. ¿Y eso significa que termina el previaje para el verano o se va a sumar para la contratemporada? No, no, se va a sumar la contratemporada, después veremos que lleguemos para el verano, porque ya entra en el presupuesto del año que viene. Pero por lo pronto, el lanzamiento que va a ser en las próximas semanas, va a ser para un previaje de contratemporada. ¿Puede tener nuevos beneficios al previaje, aumento en los porcentajes? No, la idea es que continúe igual, la verdad que ha funcionado, seguramente, bueno, creo que la gran diferencia entre previaje 1 y 2 es que la gente se dio cuenta que funcionaba, y que efectivamente el beneficio, que accedían al beneficio, que les llegaba la tarjeta, que podían pagar los gastos con esa tarjeta, más de 1.100.000 personas tienen la tarjeta física, así que eso ya es un gran avance para el programa, porque directamente se puede acreditar el dinero ahí. Creo que ha funcionado de una manera extraordinaria. Lo que hay que hacer ahora, por ahí, es lo que contaba antes, tratar de focalizarlo, de hacerlo por ahí más quirúrgico en términos de su aplicación, pero la idea nuestra es que continúe. ¿Cómo viene la provincia de Santa Fe el mapa nacional del turismo? Bueno, importante, lo que han hecho en el último tiempo, sobre todo. Por ahí Santa Fe no tenía una impronta turística, no tenía una política de desarrollo turístico. Creo que con esta gestión la ha logrado, sin ninguna duda, ha puesto a Santa Fe, ha puesto a Rosario, y a diferentes lugares de la provincia también, en el mapa turístico nacional, con una gran posibilidad también de trabajar en turismo receptivo. Rosario está teniendo dentro de pocos días unos juegos deportivos que van a ser importantes, que van a poner a Rosario también en la consideración y a la vista de todo el mundo, así que creo que tiene una posibilidad extraordinaria. Se han plegado al beneficio de previaje también, lo han hecho de una manera muy inteligente, con una tarjeta local, así que creo que cuando se hacen las cosas bien, como las viene haciendo Santa Fe en materia de turismo, los resultados se ven rápidamente. No solamente vienen todos los ministros de turismo de la Argentina, sino que también está el presidente del ImproTour, del Instituto de Promoción Turística de la Argentina, está el agente de Aerolíneas, está el presidente de la CAT, la Cámara Argentina de Turismo, así que estamos muy contentos. Con respecto al tema de Semana Santa, los datos que nos van dando los propios empresarios del sector privado es que están teniendo niveles de reserva récord y que esperemos que va a estar totalmente ocupado, así que estamos muy contentos con eso. ¿Qué es lo que se está buscando y en qué lugares justamente de la Argentina están ya haciendo sus reservas? Principalmente de provincias limítrofes, Córdoba, provincia de Buenos Aires como principal, luego Entre Ríos, pero también nos llegan de Mendoza, nos llegan de Río Negro, de Salta, de Tucumán, o sea que tenemos varios destinos que están llegando, y creo que también ha ayudado mucho el consolidado de la oferta tanto privada como pública a través de lo que es Vivi Santa Fe para que se encuentre eso. Recién estaban hablando, o hablaba el ministro Matías Lámez, del éxito del previaje. Bueno, a nosotros de un año al otro significó 1.400% de crecimiento en el monto y 25 veces más de turistas que compraron ticket para venir a la provincia de Santa Fe. Con lo cual, digo, el programa anda, le estamos pidiendo al ministro que continúe previaje, porque para Santa Fe es realmente muy, muy importante.